¿Qué es la solución de los grandes problemas y en la orientación de sus políticas económicas? ¿Qué es la solución de los grandes problemas y en la orientación de sus políticas económicas? ¿Qué es la solución combatiente en la presencia del tercer mundo como un poder de decisión? Sin embargo, la conciencia de que existe una verdadera comunidad latinoamericana ha permitido aunar voluntades aparentemente opuestas y va conformando, no importa en cuántos años o en cuántas décadas, la integración latinoamericana. Ya ha fraguado la convicción de que enfrentamos una realidad común sobre un sustrato histórico en el cual los objetivos de independencia económica y justicia internacional predominan sobre circunstancias contingentes en el ordenamiento político de nuestras patrias. Cualesquiera sean los medios elegidos por los gobiernos para la superación del subdesarrollo, los pueblos de América Latina no permitirán a la larga que se les mantenga en el atraso y en la pobreza y no habrá otro camino que el de la integración. Gracias. Gracias.